Movet en el Mundo presenta Descubriendo Guatemala Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están viajeros? Bienvenidos a la cuna del esplendor del Imperio Maya. Desde acá tendremos la oportunidad de presentarte algunos de sus majestuosos templos, como el Gran Jaguar, las Máscaras, el Mundo Perdido y vamos a conocer todos los secretos que esconde el Parque Nacional Tikal. Quédate con la mejor experiencia de viajes, por supuesto, como beta en el mundo. Tikal es la reserva natural y cultural más célebre de Guatemala. Fue declarado Parque Nacional en 1995 y Sitio de Patrimonio Mundial Pola Unesco en 1979. Gran parte de los descubrimientos sobre la cultura maya se han logrado gracias a la exploración y estudio de Tikal, ya que es una de las ciudades mejor restauradas. Tikal fue descubierta hace muy poco, en el año de 1848. Su verdadero nombre fue Yash Mutal. En vocablo Itzá significa lugar o ciudad de las voces. Y para que tengas una idea, la ciudad existió del 600 a.C. y fue abandonada entre el 950 y 1000 d.C. Recorrer Tikal te puede llevar varios días. En una visita te recomiendo ver la Gran Plaza. Acá podrás apreciar templos importantes como el Gran Jaguar y el Templo de las Máscaras. También te invito a ver la Acrópolis Central. Esta zona está plasmada por edificaciones tipo palacio, las cuales tienen un misticismo muy particular. Y date la vuelta también por el Mundo Perdido. Es el mayor complejo ceremonial de Tikal y data de la época del Preclase. Este es el Templo del Gran Jaguar o Templo 1. Impresionante. No es lo mismo verlo en fotografía ni verlo por tele a estar acá. Este templo fue utilizado para varias ceremonias y rituales y se le consideraba la entrada al inframundo. ¿Por qué se le conoce como el Templo del Gran Jaguar? Cuando lo descubrieron, en la parte del dintel de la puerta principal tenía tallado un hermoso jaguar. Este impresionante edificio de gran tamaño basa su construcción en el modelo talud, tablero, que es muy común en el reino maya de Guatemala. Su forma piramidal cuenta con nueve terrazas o plataformas y una escalera que recorre desde la base hasta la cima. Es realmente impresionante. Se ubica en la Gran Plaza. Al frente del Templo del Gran Jaguar vas a encontrarte con otra majestuosidad del templo, el de las Máscaras. Se construyó en el mismo año del Gran Jaguar en el 700 después de Cristo y lo hizo el gobernante conocido como el Señor Chocolate en honor a su esposa. En la actualidad han habilitado unas escaleras para poder subir hasta la cima del mismo. Tiene una altura de 38 metros. El Templo de las Máscaras es uno de los únicos tres templos que puedes subir acá en Tikal. El resto, pues obviamente no se pueden ni escalar, ni subir, ni nada. Son como, ya voy a contar las gradas exactamente. Creo que son como 120 las que tenías que subir para llegar acá. Pero la vista del Gran Jaguar es una. Con telas gradas una a una y son 100 en total. Al avanzar por la densa selva de Petén, verás como algunos de sus templos sobresalen entre los árboles, provocándote aún más ganas de continuar con la exploración hasta llegar al Templo 4 o Templo de la Serpiente Bicéfala. Es el más alto, con 70 metros de altura, desde donde la vista del Parque Nacional Tikal te dejará sorprendido y valdrá al 100% la visita. Algunos de los tips importantes a la hora de visitar el Parque Nacional Tikal son los siguientes. Zapatos cómodos, el tour dura entre 3 y 4 horas, así que hacerle números todo lo que vas a tener que caminar. Buena hidratación, lente, sombrero y repelente contra insectos. Si sos blanco perfecto para picaduras, aquí es un paraíso para los mosquitos. Entonces tenés que tomar en cuenta estas recomendaciones y también si querés contratar un guía es muy útil porque te va a dar datos relevantes de la civilización maya. Ubicado en la parte norte de Guatemala, te invito para que en tus próximas vacaciones incluyas Tikal. Es uno de los sitios arqueológicos más importantes y exponentes de la civilización maya. Casi que 2 millones de personas lo visitan por año. Vos podés estar aquí. Para más información, visita nuestra página www.movetenelmundo.com Al final de tu visita, date la vuelta por las tiendas cerca del restaurante para que compres hermosos y coloridos recuerdos de la mano de obra guatemalteca. Amigos de Movete en el Mundo, yo los invito a que visiten el Parque Nacional Tikal aquí en Petén, Guatemala. Uno de los sitios más bellos de la cultura maya en este país. ¡Gracias!